Manifestantes contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá logran colarse en el Consejo Europeo en Bruselas lugar de su firma. Una quincena de personas fueron detenidas. Según uno de los portavoces de la protesta, el objetivo de la manifestación es reclamar que los ciudadanos participen democráticamente en la firma del Z. También denunció que se otorgan derechos a las multinacionales que no tienen que rendir cuentas y que no existen mecanismos de sanción en caso de violación de reglas sociales o medioambientales.